Vamos a cantar, vamos a bailar, vamos a alabar a nuestro Dios con júbilo, con gozo, con banderos, con danzas en su casa No podemos tener el grupo de oración, pero podemos tener aquí en este muro un espacio de alabanza y de adoración Vamos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén Vamos a alabar al Señor, alzando las manos con el Espíritu Santo Que todo este momento maneje la gracia de Dios con la fuerza de su Espíritu Alzan las manos y alaban al Señor, los hijos de Israel Le cantan aleluya, porque su amor viene ya Alzan las manos y alaban al Señor, los hijos de Israel Alzan las manos y alaban al Señor, los hijos de Israel Aleluya Aleluya, Ale, Aleluya, Ale, Aleluya Mi alma cantará ¡Manos arriba! ¡Alenluya! Los hijos de Israel, alzan las manos y alaban al Señor, los hijos de Israel, aleluya, ale, aleluya, ale, aleluya, mi alma cantará también. Aleluya, ale, 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 ale Loado sea, Señor, loado sea, Señor. Loado sea, Señor, loado sea, Señor, por tu gracia, tu poder y tu bondad. Loado sea, Señor, loado sea, sí, por tu gracia, tu poder y tu bondad. Yo me siento feliz porque tú estás aquí. Yo me siento feliz porque Dios está entre los dos. Yo me siento feliz y Dios está contento. Yo me siento feliz porque tú estás aquí. Yo me siento feliz y Dios está contento. Yo me siento feliz porque tú estás aquí. Dame tu mano ahora. Dame tu mano ahora. Dame tu mano ahora. Y alabemos al Señor. Dame tu mano ahora. Dame tu mano ahora. Dame tu mano ahora. Y alabemos al Señor. Del principio. Yo me siento feliz y Dios está contento. Yo me siento feliz porque tú estás aquí. Yo me siento feliz y Dios está contento. Yo me siento feliz porque tú estás aquí. Yo me siento feliz y Dios está contento. Así, 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 así Yo me siento feliz porque tú estás aquí Yo me siento feliz y Dios está contento Yo me siento feliz porque tú estás aquí Dame tu mano ahora, dame tu mano ahora Dame tu mano ahora y alabemos al Señor Dame tu mano ahora, dame tu mano ahora Dame tu mano ahora y alabemos al Señor Así, 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 así se alaba Dios Así, 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 así se alaba Dios Con gozo, con jubilo y con mucho amor Acá viene Jesús, camino al Jericó, ahí está el ciego Bartimeo y muchos leprosos esperando en el camino Muchos enfermos como vos, como yo, necesitan sanación, por eso Bajando de la montaña al Jericó Viene a seguirnos el Salvador Bajando de la montaña al Jericó Viene a revivirnos el Salvador Ábrele tu corazón y dile que quieres cambiar la vida nueva Esa vida de pecado que te entristeció Lento Ábrele tu corazón y dile que quieres cambiar la vida nueva Esa vida de pecado que te entristeció De nuevo, bajando de la montaña Bajando de la montaña al Jericó Bajando, bajando Viene a revivirnos el Salvador Acá lo puedo bajar, a ver Bajando de la montaña al Jericó Bajando, bajando Viene a revivirnos el Salvador Y ahí va lento Ábrele tu corazón y dile que quieres cambiar la vida nueva Esa vida de pecado que te entristeció Y ahora Y me quema por dentro Y me quema por dentro Y me quema por dentro El Espíritu de Dios Que te queme, que te queme Y me quema por dentro Y me quema por dentro Y me quema por dentro El Espíritu de Dios Y me llena de fuerzas Y me llena de fuerzas Cuando alabo a Cristo El Espíritu de Dios Y me quema por dentro Y me quema por dentro Y me quema por dentro El Espíritu de Dios Canto y alabo su presencia Estaba triste y me liberó Canto y alabo su presencia Estaba triste y me liberó Y me quema por dentro Dígalo Y me quema por dentro Y me quema por dentro El Espíritu de Dios Y me llena de fuerzas Y me llena de fuerzas Y me llena de fuerzas El Espíritu de Dios Y me quema por dentro 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 El Espíritu de Dios Canto y alabo su presencia Estaba triste y me quema por dentro Estaba triste y me liberó Fuego, fuego, por eso tengo fe Fuego, fuego de Dios Fuego, fuego, ahí en mi corazón Fuego, fuego Fuego, fuego de Dios Con el Espíritu Santo pedimos con fe a Dios Padre Si le pido con toda mi fe, si le pido con toda mi fe A mi Dios Padre, si le pido con toda la fe A mi Dios Padre, eso enseñó Jesús, eso enseñó Jesús Piden al Padre en mi nombre, ahora con el Espíritu Si le pido con toda mi fe, a mi Dios Padre Si le pido con toda la fe, a mi Dios Padre En el nombre de Jesús, con el Espíritu Santo En el nombre de Jesús, con el Espíritu Santo Dice que todo lo que pidan al Padre en mi nombre El Padre que está en los cielos nos va a conceder Así cántelo con fe y le pido a ver, a ver, a ver Si le pido con toda la fe, a mi Dios Padre Si le pido con toda la fe, sienta A mi Dios Padre ¿Está enferma? ¿Qué tiene? ¿Qué le pasa? ¿Qué está enferma? ¿Diabetes? ¿Problemas de la presión? ¿Cardíacos? ¿Sufres cáncer? ¿Estás en tratamiento? ¿Te dicen que no hay salida? ¿Algunos con COVID? ¿Asustados con miedo? Si le pido con toda la fe, a mi Dios Padre Si le pido con toda la fe, a mi Dios Padre En el nombre de Jesús, con la fuerza del Espíritu En el nombre de Jesús, con la fuerza del Espíritu Y ahora el Espíritu Santo ya está aquí En el pérdico, usted llegó ¿Vamos? Si le pido con toda la fe, a mi Dios Padre Si le pido con toda la fe, a mi Dios Padre En el nombre de Jesús, con el Espíritu Santo En el nombre de Jesús, con el Espíritu Santo Lo que pida me lo dará Lo que pida me lo dará Lo que pida me lo dará No hay imposibles para Él Lo que pida me lo dará Lo que pida me lo dará Lo que pida me lo dará No hay imposibles para Él En el nombre de Jesús, con el Espíritu Santo En el nombre de Jesús, con el Espíritu Santo Una vez más, una vez más y nos entregamos a Él Si le pido con toda la fe, a mi Dios Padre Si le pido con toda la fe, a mi Dios Padre En el nombre de Jesús, con el Espíritu Santo En el nombre de Jesús, con el Espíritu Santo Lo que pida me lo dará Lo que pida me lo dará Lo que pida me lo dará No hay imposibles para Él Siéntalo Lo que pida me lo dará Lo que pida me lo dará Lo que pida me lo dará Con el Espíritu Santo En el nombre de Jesús, con el Espíritu Santo No hay imposibles para Dios Él hace el camino donde no hay Donde la ciencia ya no llega Ahí está Jesús En el nombre de Jesús, con el Espíritu Santo Entonces siente que si el Espíritu llega a su vida Lo que pida se lo dará Lo que pidan se lo dará Lo que pidan se lo dará No hay imposibles para Él Lo que pidas te lo dará Lo que pidas te lo dará Lo que pidas te lo dará No hay imposibles para Él En el nombre de Jesús, con el Espíritu Santo En el nombre de Jesús, con el Espíritu Santo Gloria a ti, Señor, y alabo y te bendigo Amén, 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 amén Vamos a seguir en oración Vamos que alabamos, cantamos y vivimos la presencia de Dios Amén En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Hasta un próximo encuentro Con gozo y alabanza